Vamos a ver qué ocurre, las criaturitas supongo que la Dinapensa hace cargo y los han de enviar a algún centro para adolescentes infractores, así se les llaman, a la correccional, y a la mansita esa, no sé, pues vamos, qué ocurrirá, a ver si para Semana Santa están afuera. Femicidio en el país, después que salió de dictar una charla promocional de un producto natural, una madre fue asesinada por su expareja en Daule. Jessica Castro, de 36 años, daba una charla de productos a varias personas a la entrada de la parroquia Los Lojas, en el cantón Daule. Al terminar fue sorprendida por su expareja, quien le disparó en varias ocasiones. Con ella vivió un tiempo, y ese fue que vino y le ha quitado la vida a ella, con un arma de fuego, dice mi prima que se vino con ella. Según la familia de la mujer, ella ya no tenía nada con el sujeto, pero él la seguía y hasta la amenazaba. Se pide justicia para ella, porque ella era una persona muy amable, no le hacía daño a nadie, a ella le gustaba su trabajo, salía a trabajar ella. El mayor Julio Guerrón, quien es jefe de la policía judicial del cantón Daule, aseguró que el sujeto actuó rápido y huyó junto a otro en una moto. Al momento esta criminalística está haciendo el levantamiento de indicios, y al parecer la motivación de este hecho delictivo puede ser posiblemente algo sentimental, con una expareja que la ciudadana hoy fallecida había tenido problemas con el señor. En el 2020 se registraron 120 casos, ya en el 2021, hasta la fecha, se registran 7 femicidios. Mauricio Ceballos, TC Televisión.